Una fotografía de Juan Gabriel se ha viralizado en las redes sociales después de que la periodista María Celeste Arraraz publicara esta en su Instagram asegurando de que es la prueba de que el divo de Juárez se encuentra con vida. ¿Quiere conocer todos los detalles? Pues acompáñenme a lo mejor del espectáculo. Yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Finalmente, el actor Sylvester Stallone dejó de teñirse el cabello de negro y ahora luce una cabellera bastante cana. El actor de 73 años recientemente llevó su imagen a Instagram para mostrar su nuevo aspecto. En este video se ve al actor nominado al Oscar conversando en la parte trasera de su carro, mientras levanta el puño y dice, sigue golpeando amigo mío, sigue golpeando. Los fanáticos se apresuraron a comentar sobre su nuevo aspecto. Uno escribió, Sylvester, no es fácil vivir tanto tiempo con la fama y el poder, orgulloso de ti con el cabello plateado. Otro escribió, wow Sylvester, astuto, te ves increíble. Y es que esta es la primera vez que el actor luce una cabellera completamente platinada. Kylie Jenner paralizó nuevamente a las redes sociales y es que con una fotografía dejó muy poco a la imaginación. Tal parece de que Kylie deseó consentir a sus 156 millones de fanáticos, por lo que subió una fotografía con un vestido tan transparente que dejó ver toda su piel, elevando la temperatura de todos los internautas. Ella aparece recostada en un jardín con flores, convirtiéndose en una linda imagen que bien podría ser utilizada de fondo de pantalla, pues es una fotografía muy bien producida y seguro hecha por un buen fotógrafo. Con sus fotos Kylie se convirtió en una de las más gustadas de la aplicación. Sus fieles fanáticos no perdieron la oportunidad de apoyar la instantánea, pues ya cuenta con más de 2 millones 700 mil me gusta y miles de comentarios que siguen aumentando. Y nuevamente salen rumores de que Juan Gabriel se encuentra con vida, esta vez lo puede asegurar la periodista María Celeste Arraraz, tras recibir una fotografía por WhatsApp, supuestamente donde aparece el vivo de Juárez un mes después de haber fallecido. La imagen de Juan Gabriel fue publicada en la cuenta de Instagram de la famosa periodista María Celeste Arraraz, quien asegura que la imagen fue enviada por el vivo de Juárez a su asistente Joaquín Muñoz por WhatsApp en septiembre de 2016, un mes después de su supuesta muerte. La periodista pidió opiniones tras publicar la imagen y dijo que fue la prueba de que Juanga está vivo. Sin embargo, el ex asistente del artista se mostró bastante molesto cuando surgió la supuesta fotografía, la cual asegura fue truqueada y consideró una verdadera ofensa a la memoria del cantante mexicano. Tal parece que vamos a seguir escuchando rumores de que Juan Gabriel se encuentra con vida. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten Jesus Barber Shop. Ellos se encuentren en el Centro Comercial Santa Elena, local 211 en la segunda planta. Visítelos, son los especialistas en cortes de cabello y en cortes de barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta.